ahora voy a hacer un short para un bailable para eso pues necesito tela guinda un short del niño para sacar la base el patrón y la tela la doble en dos el short también para sacar la parte de enfrente lo doblo y ya hago lo mismo en otro pedazo de tela para sacar la parte trasera lo volteo hago lo mismo, lo acomodo bien marco todo, 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 todo dejo de 2 a 3 centímetros de cada lado para la costura y aquí le voy a dejar como 9 centímetros para poderlo doblar como se dobla que es esto para poderle poner el resorte y voy a necesitar este listón rojo también rosita accesorios resorte silicón tijeras y pues a cortarlo y luego les muestro como queda y a coserlo bueno bueno pues ya preparé mi máquina ya tengo todo listo aquí ya cheque que que en la bobina estuviera todo bien el hilo todo lo que va aquí aquí adentro va el hilo ya lo tiene y pues ya como de todo ahora es cuestión de coserlo y ahorita vuelvo bueno pues ya quedó el traje completo le puse sus listones que le faltaban y ahí está mi modelo Sammy el payasito con ese bailará ¿cuál bailarás? de escocés del tío Hans ese traje según de escocés volteate del cri cri del cri cri vuelta espero les haya gustado suscríbanse al canal denle like y compartan dejen sus comentarios bye adiós diles bye pues bye bye